Hola, hola Roadtrips, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Roadtrip a Cabo Norte con la Germeneta. Si acabáis de llegar y no sabéis quiénes somos, somos Bea y Robert de Germen Viajero, un canal especializado en roadtrips y turismo itinerante, y este es nuestro canal de YouTube. En el vídeo de la semana pasada recorrimos la ruta panorámica de Havoisund. Esta semana traemos la última ruta panorámica de Noruega. Estamos en la parte más noreste de todo el país, justo a las orillas del mar de Barents, en el Océano Glacial Ártico, y traemos esta ruta panorámica que va a ser la última que vamos a hacer, la más lejana de casa, y son 160 kilómetros de ruta, 123 metros de desnivel, porque vamos desde el nivel del mar a un pasito pequeño de montaña que hay, pero tiene truco, ¿verdad? Sí, tiene truco, y es que esta ruta es de ida y vuelta por la misma carretera, y lo que hicimos ayer fue venirnos como hasta el extremo más lejano para hoy ir recorriéndola poco a poco hacia atrás. Tenemos que decir que con lo que vimos ayer, esta ruta promete, así que yo creo que será mejor que nos pongamos en marcha. Sí, yo creo que lo tenemos todo listo, así que... ¡Arrancamos! Nuestra ruta comienza en el pueblo de Hamnimber, o algo así parecido, como siempre lo dejamos en frito. Sí, y nada, este pueblo tiene una serie de casas abandonadas, que son desde el siglo XIX, y se ha conservado un poco con la apariencia que tenían cuando se abandonaron. Es cierto que no es un pueblo abandonado, porque tiene casas, de hecho, unas casas preciosas, y nada, pero tiene esa historia que combina un poco las casas modernas con los restos de esas casas de más de un siglo. Sí, y lo que tenemos que decir es que hemos dormido aquí muy cerquita del pueblo, en una playa que hay en la parte trasera. Hacía mucho viento, pero la verdad que la vista y el paisaje y la ola rompiendo ha sido una experiencia increíble. Hacía mucho viento, pero la verdad que la vista y el paisaje 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 y el paisaje. Hacía mucho viento, pero la vista y el paisaje y el paisaje y el paisaje y el paisaje y el paisaje. Y viendo el agua turquesa desde el pueblo, no podíamos resistirnos a bajarnos a esta playa, que está justo al lado del pueblo, una playa de arena súper grande, que no está marcada como punto de interés en la ruta panorámica, pero que se merecía una visita. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues a pocos kilómetros el paisaje cambia totalmente y lo que son las playas de arena se convierten en un paisaje casi lunar, con unas rocas que creemos que son como, deben ser como pizarras y no son pizarras porque no somos expertos en rocas, pero es todo como puntiagudo y va como con unas crestas y la carretera que es de apenas, no sé si llega a tres metros, va atravesando estas crestas y nada, pues hemos encontrado un sitio para parar, hemos parado a furgo y es que tenemos que verlo desde cerca. Fijaos que puntiaguda y que pasada de paisaje. La verdad es que nunca he estado en la luna, pero me hago una idea de que conducir por allí debe ser algo parecido. Los paisajes, la verdad es que son totalmente distintos a los que estamos acostumbrados y, joder, se disfruta muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Dejamos atrás ya los paisajes lunares, cogemos esta zona un poco de estepa de que no hay nada y nos acercamos ya hacia Bardo. Vamos a coger el túnel porque Bardo está en una isla y la forma de comunicarnos es un túnel que nos baja a 90 metros por debajo del nivel del mar para poder atravesarla. ¡Vamos allá! Vamos a grabarlo desde dentro de la furgo porque hace muchísimo viento y creemos que no se va a escuchar nada desde fuera. Lo primero que hemos hecho al cruzar a la isla de Bardo es venirnos para ver una escultura que se llama Dracar Leviakán o algo así. Es una escultura que se hizo en 2016, es una mezcla de un barco vikingo con una parte así como de un dinosaurio y una ballena y tiene como mucho significado y además se ha convertido en un sitio imprescindible que ver si viene a Bardo. Nos encontramos en el fuerte de Bardo. Este es el motivo por el cual existe la ciudad de Bardo y es que fue con la construcción de este fuerte allá por el siglo XIV que se construyó para proteger las fronteras del este de Noruega, pues a raíz de esa construcción empezó a venir gente a vivir aquí. Y Bardo pasó a ser ciudad en el siglo XVIII y es uno de los primeros núcleos de población del norte de Noruega. Vamos a ver el fuerte por dentro porque tiene que ser súper interesante y es una lástima que no podamos volar el trono hoy porque el fuerte tiene una forma de estrella chulísima que desde arriba se ve súper guay. Vamos para adentro. ¡Gracias! Bien, es cierto que el primer fuerte se construyó en el siglo XIV. El fuerte tal como lo vemos hoy en día es del siglo XVIII. Tiene una parte del museo pero están todas las explicaciones en noruego. Así que nos podemos hacer una idea que va sobre la historia del fuerte pero ni idea. Pues se supone que esta es la maqueta de cómo era al principio cuando se construyó y aquí tenemos la maqueta de cómo es ahora con la forma de estrella que decíamos. Y otro dato importante del sitio donde estamos y es que estamos en el fuerte más al norte del mundo y más al este de Noruega. Y como dato práctico para hacer la visita la entrada es gratuita, se hace por libre y se aparca justo en la puerta, o sea no hay problema para aparcar. Sí, hay varias casas así antiguas abiertas y está interesante dar un pasito por dentro. Sí, parte de la historia de Noruega y de Barda. Si os parece original la forma que tiene este memorial porque es un memorial, vamos para adentro que vamos a quitarnos del viento. Que os voy a explicar de qué se trata este sitio. Este memorial de Steinesse se hizo para recordar una parte de la historia de aquí de Bardo. Y es que en el siglo XVII hubo una gran persecución de mujeres que fueron acusadas de brujería. Y está hecho para conmemorar la muerte de 91 de ellas que fueron quemadas aquí en la ciudad. Y entonces se ha hecho este memorial para recordarla. Aquí en las paredes tenemos un cartel por cada una de las víctimas, junto a una ventanita y unas luces. El sitio se mueve porque está como suspendido en el aire, agarrado por muchos sitios, pero tiene un algo especial, ¿verdad? El sitio es una pasada. Sí, es uno de los sitios que yo creo que manos están impactando de esta zona. Sí, la verdad es que choca mucho. Y el memorial se complementa con esta sala en recuerdo a esas mujeres que fueron quemadas acusadas por brujería. Apenas a 10 kilómetros de Bardo, tenemos el siguiente punto de parada, que este sí es oficial de la ruta panorámica de Barranger. Y es... Dome. No me acordaba. Es una caseta de avistamiento de aves, porque la zona es conocida porque aquí se pueden ver especies de aves muy distintas. Y se aparca la furgo ahí en un parking que hay y vamos hasta casi el acantilado, porque tiene muy buena pinta esta caseta. Vamos a verla. Menuda vista que hay desde aquí hacia el mar de Bárez. Como acabamos de decir, esta zona de Barranger es súper conocida. Para el avistamiento de aves. Y muchos de los puntos que hay marcados a lo largo de la carretera panorámica, de la ruta panorámica, mejor dicho, son casetas de avistamiento de aves. Y esta es otra de las que hay marcadas. Y algo que nos flipa de Noruega es que, fijaos lo que hay aquí, hay juguetes. O sea, los niños dejan los juguetes como en mitad de la calle y no pasa nada, nadie los toca. O incluso si viene otro niño puede venir y jugar con ellos. Así que es normal estar en una playa y ver que hay juguetes aquí para quien los quiera usar o del niño que sea. O sea, los niños dejan los juguetes como en mitad de la calle. A lo largo de esta carretera de Barranger estamos viendo que hay diversos puntos de avistamiento de aves. Y este que nos encontramos en el puerto de Batso está al final de un espigón en un sitio privilegiado. ¡Mirad! ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente punto que he marcado en esta ruta panorámica es este Museo Sami, pero en realidad no es el museo, sino esta colina en la que nos encontramos, que en la antigüedad fue muy especial para la cultura Sami. En ella se han encontrado restos incluso del Paleolítico, hay restos de enterramiento, restos de una zona donde se hacían incluso sacrificios, una zona sagrada. Y es una lástima que está cerrado porque solo abren unos meses en temporada alta y ya hemos llegado y está cerrado. Pero nos han dejado pasar un poquito para ver la exposición de dentro y nos han explicado un poco sobre la zona. Y la verdad que es muy chulo y muy recomendable esta parada. ¡Gracias! La iglesia que tengo aquí detrás es la iglesia de Nesby. Y esta iglesia fue construida en el siglo XIX y es una superviviente de la Segunda Guerra Mundial, que afectó aquí bastante en la zona. Y está en una ubicación chulísima en medio del fiorto de Barángel, así como en una península que sale y yo creo que es bastante pintoresca. Llegamos al último punto que teníamos marcado de esta ruta panorámica de Barángel, que es Gornetac. Lo tengo que leer porque ya son muchísimos nombres. Es un área de descanso y fijaos qué chula está la vista que tiene hacia el fiordo. Pues hasta aquí la ruta panorámica de Barángel. Esperamos que os haya gustado. Ha sido un día intenso, pero había muchas chichas. Sí, la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Tiene paisajes muy distintos en los distintos tramos. Cada uno tiene su encanto, pero es una ruta que nos ha encantado. Es la ruta que llaman hacia el océano ártico. Así que esta es la última de las rutas panorámicas que hemos recorrido en Noruega. Y bueno, la semana que viene viene la bomba. O sea, no vamos a desvelar mucho, pero si la serie de vídeos se llama Ruta a Cabo Norte con la Germeneta. Pues es previsible que la semana que viene llega el vídeo en el que llegamos a Cabo Norte por fin. Pero bueno, en el vídeo de hoy, si os ha gustado, dejadnos un comentario para saber qué os ha parecido la ruta. Activa las notificaciones después de suscribiros. O sea, todo lo que hacéis todas las semanas para ayudarnos a continuar con este vídeo y con otros vídeos que creamos. Y yo creo que vamos a ir despidiéndonos porque se nos está haciendo de noche. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo. Y hasta la semana que viene, Rattriper. Adiós. Rattriper. 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 Rattriper.